Hay una promesa de parte de Dios para con su pueblo Y lo que Él ha prometido eso lo va a cumplir Él dice en su palabra Que aquí yo estoy con vosotros Todos los días hasta el fin del mundo Es tiempo de alabarle a nuestro Dios con toda libertad Pase lo que pase, venga lo que venga Es tiempo de continuar Él ha prometido estar con nosotros Y nada ni nadie nos apartará de sus brazos ¡Oh, aleluya! ¡Te alabamos Jesús! Cuando las cosas no vayan muy bien Y piensas que has perdido todo sin saber qué hacer Cuando creas que ya no hay salida Y sientas que has probado todo y no hay solución Si hay solución Ven a Cristo, ven a Cristo Él es la solución Ven a Cristo, ven a Cristo Él es la solución Él estará contigo, no te dejará Pase lo que pase, que te dará A las adversidades las derrotarás Siempre a tu lado permanecerá Él estará contigo, no te dejará Pase lo que pase, que te dará A las adversidades las derrotarás Siempre a tu lado permanecerá No importa las circunstancias que te haya puesto la vida Recuerda esto mi hermano Él permanece fiel para con nosotros Por eso continuamos en el camino del Señor Pastor Juan Marlo y toda la iglesia primitiva de Santidad Cristo vive Por Guacamarca, Bamba, Marca ¡Aleluya! Sigamos alabando con libertad Sigamos adorando con libertad Sigamos alabando con libertad ¡Gloria, Dios! Cuando las cosas no vayan muy bien Y piensas que has perdido todo sin saber qué hacer Cuando creas que ya no hay salida Y piensas que has probado todo y no hay solución Si hay solución Ven a Cristo, ven a Cristo Él es la solución Ven a Cristo, ven a Cristo Él es la solución Él estará contigo, no te dejará Hace lo que pase que Él te ayudará A las adversidades las derrotarás Simple a tu lado permanecerá Él estará contigo, no te dejará Hace lo que pase que Él te ayudará A las adversidades las derrotarás Siempre a tu lado permanecerá Muchas veces, muchos se han levantado contra nosotros Pero recordemos siempre El Rey de la Misericordia está con nosotros ¡Oh, aleluya! Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza ¡Te adoramos, Jesús! El Rey de la Misericordia está con nosotros Virtudes esterios Él estará contigo, no te dejará Hace lo que pase que Él te ayudará A las adversidades las derrotarás Siempre a tu lado permanecerá Él estará contigo, no te dejará Hace lo que pase que Él te ayudará A las adversidades las derrotarás Siempre a tu lado permanecerá Él permanecerá siempre con nosotros Él es bueno y para siempre Su misericordia dice su palabra Por eso siempre te alabaremos Y te adoraremos, Jesús Eres el motivo de nuestra adoración ¡Oh, aleluya! Él nunca te dejará A tu lado Él estará Siempre A tu lado Él estará Gracias, Jesús Bendita tú también ¡No te dejará! Música Gracias por ver el video.